Creo que cada artista que pisó el escenario lo hizo con amor, entonces esa energía sobrevuela esta inmensidad. Es símbolo de cultura, símbolo de progreso. Y acá también es donde me gradué de jardín y de la escuela primaria. Una vez que estábamos a punto de salir al escenario y Claudio me dice, mirá, ahí en el telón alguien escribió el nombre de mi papá. Y este escenario para mí sería como tocar en primero. Me gusta estar acá, por eso creo que básicamente mi segunda casa. La puerta de acceso para muchos alumnos a espacios de música, de teatro. Yo, si trabajara en otro lugar, no me sentiría tan cómodo como me siento acá. Aquí he recibido a manera argentina. Encuentro. Prestigio. Identidad. Emoción. Arte y sentimiento. Felicidad. Refugio.